Estudiarán durante nueve meses oficios relacionados con la fabricación de habanos para adquirir habilidades como anilladores, clasificadores de hoja y colores o torcedores. Son oficios hoy demandados por la empresa de acopio, beneficio y torcido de ese rubro en la mayor fábrica ubicada en la capital sinfueguera. Como parte de su quehacer para incorporar a jóvenes de entre 18 y 25 años desvinculados del estudio y el trabajo, la Federación de Mujeres Cubanas organizó este curso primero en la provincia, abanderado a propósito de la celebración de la asamblea previa al onceno congreso de esa organización. Respondiendo a una petición del grupo empresarial Tabacuba, de acuerdo con sus necesidades de fuerza laboral en varios municipios del país, la FMC concibió este en el que 13 cienfuegueros tendrán la oportunidad de incorporarse a un sector de gran tradición y prestigio. Como quiera que para la Federación de Mujeres Cubanas una de las brechas de género que más fuerte tenemos hoy es justamente la incorporación de las mujeres al empleo. Y se nos han quedado un grupo de muchachas, de mujeres que no se han incorporado al empleo y nosotras creemos que tenemos condiciones para seguir incrementando ese potencial laboral porque además constituimos también la reserva laboral del país y eso nos eleva la autoestima, nos da ingresos propios, garantiza en una buena medida la autonomía económica de las mujeres y también de los muchachos. Además este es un rubro exportable de nuestro país, el tabaco cubano tiene un prestigio internacional extraordinario entonces van a tener también el honor de trabajar en un sector que es de los que definen la economía del país. El curso contribuirá también al programa para el adelanto de la mujer, política de Estado que fomenta el empoderamiento de las cubanas. Ismari Barcia, Notisur.